Todos los años, en el mes de octubre, convocamos a las familias para que se reúnan y puedan celebrar a través de juegos y, bueno, distintas actividades. ¿Una oportunidad para que también, digamos, la Comisión de Padres trabaje, colabore, tenga un beneficio? Sí, justamente para recaudar, para terminar con el Zoom que están haciendo y, bueno, uno de los objetivos es eso, por lo menos juntar un poco de dinero para poder terminar la obra. ¿Cuántas personas, más o menos, en relación a las familias que ustedes tienen, habrá esta noche? Que alrededor de 600 personas tiene que haber por la cantidad de mesas y sillas que están ocupadas, 600, 700 personas. ¿Cómo lo viven? ¿Hay juegos? ¿Hay actividades de los chicos? ¿Presentaciones artísticas? Sí, la verdad que la convocatoria es grande, los chiquitos desde el jardín que vienen, insisten para que los papás vengan, ellos se divierten, ven una actividad distinta desde la escuela a través del juego y no de venir a clase como todos los días. Creo que es una actividad que esperan todo el año. Esperan todo el año y ellos la pasan mejor que los adultos, realmente. Los docentes se los vemos colaborando con todo el personal directivo también. Colaboran todos los docentes de la institución, de los tres ciclos que tenemos. Y bueno, la verdad que quiero agradecer justamente a todos los docentes por la colaboración y la disponibilidad que siempre tienen con la institución.